El gobernador del Cesar Francisco Bayangarita en conjunto con la alcaldía de Bayupar, la décima brigada a través del batallón de ingenieros número 10, general Manuel Alberto Murillo y el batallón de acción integral y desarrollo número 1 conmemoran el corregimiento de Badillo el día del niño en medio de actividades lúdicas, recreativas y culturales. Los niños son lo más importante para cada uno de nosotros, es el futuro de nuestro país, es el futuro de nuestra sociedad, por eso es de gran importancia acercarnos a ellos, brindarles una alegría, brindarles un apoyo, demostrarles cariño porque ellos merecen todo lo mejor porque la verdad es lo más importante que tenemos. Entendemos que los niños tienen más futuro que pasado, es por eso que unidas seguimos trabajando por la niñez del municipio de Bayupar y del departamento del Cesar y aquí estamos felices de poder compartir con los niños de la institución Antonio Enrique Díaz Martínez. Acompañado por la primera dama del Cesar, Egna María Vigna y de Bayupar, Lisbeth Rosado Ahumada, el mandatario lideró junto al ejército nacional la jornada que consistió en una ruta del desarrollo educativo dirigido a los menores en los que se entregaron kits escolares, orales, cartillas, cuadernos al tiempo en que se realizaron actividades lúdico-recreativas. Pues sí, claro, estuvo súper chévere, pues porque trajeron muchas cosas, gracias al gobernador, al alcalde, me encantó todo lo que hicieron, también gracias al ejército, a la policía, estuvo súper chévere todo. Gracias por todo lo que nos trajo y lo que nos hizo. A su turno, la primera dama del Cesar, Egna María Vigna, explicó que desde la Oficina de Política Social se han beneficiado a 18 mil menores con Mis Niños Caminos con Amor, al igual que se han logrado grandes resultados con programas como Labio Fisurado y Paladar Hendido.